Y bueno hermano es tiempo de hablar de los soundtracks de los jefes, exclusivamente de los jefes de Dark Souls 3 Ya lo hicimos de Bloodborne, recuerden, es soundtrack Así es, es únicamente pura canción, no vayan a empezar con que esta es más difícil o esta está más padre No, no, no Es únicamente música, únicamente vamos a ir calificando la música ¿Te acuerdan tus gustos? Sí, claro Así que no, no vayan a salir con que, es que ¿qué les pasa? Son nuestros gustos, ustedes ya nada más no dicen cuáles son los gustos En este, el silencio es mejor porque contiene Hace lo que quieras, sí, 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 bueno Y va en cuatro tiempos, si no en tres nos amamos Bueno, vamos a tomar en cuenta, este, cuanto complementa al jefe, la música, la complicidad, todo eso Pero vamos a iniciar con la de EX Gundir, que pienso yo que es el promedio No es, es un poquito genérica entre cierto punto, pero también tiene como que lo suyo No es increíble, tampoco es tan, este, tan simple Digamos que es cuando inicias Dark Souls y es como te introducen a lo que es el juego Tanto con el jefe, con la música y dices Ah, ok, me das una idea más o menos de lo que es Dark Souls Pero déjame decirte, a mí la música la verdad es que no se me hace totalmente relevante Es más, se me hace totalmente olvidable De lo que te acuerdas más, es del jefe como tal, de su transformación y lo que hace Pero si no te acuerdas de la canción Tendrías que buscarla como tal tú en YouTube Para que digas, ah, esa es la canción Sí, esa es la canción A mí se me hace totalmente olvidable Bueno, tal vez sí un poco, bueno, tal vez tú un poco, pero creo que sí No es tan increíble que bajara yo en mi celular y la pudiera yo escuchar Pero la ponemos al menos hasta en B, no creo, pienso yo Yo la pondría en C Pero no es tan mala Yo la pondría en C, a lo mejor en tercer lugar, en C, en segundo lugar O en B, pero hasta el final Ok, ok, vamos a estar viendo, porque todavía faltan otros 24 gentes Ahora vamos a pasar a lo que es Bord Ahora Bord, esta es muy buena Esta sí es muy buena Cuando llegas a la segunda fase y empieza todo ese, digamos que ya la orquesta Realmente sientes esa adrenalina de cómo un jefe tan agresivo se viene encima de ti Y este hace un perfecto complemento Saludamos en un video una vez nosotros ¿Cuál es, hermano? De hecho sí, de hecho es muy, muy buena la canción A pesar de que a lo mejor al principio uno diría, bueno, es un jefe difícil Pero conforme vas pasando, dices, ok, no estaba tan difícil como para haberle puesto una canción tan increíble Entonces, yo, a mi consideración, es una de las buenas canciones Muy buenas Y si le pones una a Stardard, posiblemente sea este Tengo que ir en A, hermano Pero esta, esta es muy buena canción Extrañamente me costó más trabajo vencer a Igués Gundir de lo que me costó trabajo vencer Pero la música, fíjate que no se me olvida, pero para nada Incluso, creo que muchas personas lo utilizan en memes esta canción Sí, de hecho es un meme esta canción Se siente muy interesante, ay, ay, Dios mío Cuando dices, por ejemplo, escuchar música de jefe es precisamente esta Ay, mi corazóncito, ahora las acabo de recordar Ahora, hermano, esta sí es Mira, la música del árbol es más como que de misterio, como algo que tenebroso Como si te estuvieras metiendo como un bosque de horror Pero realmente no tiene algo tan carácter Tanto el jefe como su música son bastante olvidables O sea, no hay algo que las... Este, no sé, hermano Déjame decirte que a mí todo lo contrario El jefe sí es totalmente olvidable Lo único de lo que te acuerdas es por la asquerosidad de los huevos Y dices, ah, huevos Pero se me hace mejor canción que la del campeón este... O la del ex-Gundir ¿Has escuchado últimamente? No, la verdad Sí, y de ex-Gundir a mí se me hace mejor que esa A mí, en lo personal ¿Por qué? Porque la otra no te acuerdas No sabe nada de esa canción Pero este al menos dices... Yo no me acuerdo de esta Yo sí me acuerdo Yo no me acuerdo Y es así como de... Eh, está bien Pero bueno, por lo cual la en C Sí, yo no tengo un pedo Yo no tengo un pedo Pero yo la pondría enfrente de... Crystal Sage El sabio de Cristal Ni te acuerdas, ¿verdad? No, ni te acuerdas Yo sí me acuerdo Sí un poquito No, sí un poquito Es como de misterio, hermano Sí, es parecida a la del árbol Exactamente Por eso te dije Yo me llaman tanto la atención No me... No es algo que tendría mi celular No es algo que utilizaría yo No, para nada Para nada Porque, seamos sinceros Tanto... O sea, las considero tanto estas Bastante similares Las escuchas las dos Y es el mismo misterio Sí El mismo horror El que... Por eso es que no quería yo colocar Al árbol un poquito más arriba Porque es muy similar A lo que tenemos en el Crystal Sage La verdad Sí, eso es incierto Totalmente, totalmente No importa Es la misma, básicamente Ahora, a ti te sorprendería La buena música que tienen Estos cabrones, ¿verdad? Sí, tiene muy buena música Tiene muy buena música Muy, muy buena música Es bastante decente Te anima bastante la pelea A lo mejor te la hace Incluso más amena A pesar de que es un jefe No complicado Más bien tedioso No es que sea malo Sino que es tediosa la pelea Porque tienes que andar buscando Precisamente al D con este malvado Tienes que andarle pegando Hay un chorro de enemigos Y así como que... Pero esta música Pero esta música representa bien Lo que es como una especie De secta malvada Pero es buena Y que te están invadiendo Y dices Madre mía Ya me llegó la Inquisición Tengo que sacar el diezmo Para pagarlo Porque esta Es muy buena La colocamos en la hermano Porque es muy buena música A lo mejor en A O en B Hasta el frente A la mejor Dependiendo de cómo vayamos A lo mejor la podemos cambiar Ahora Ahora hermano Abyss Watchers Son muy buenas Muy buenas Sí Muy buena canción Es una canción donde no precisamente llegan grandes orquestas O algo que realmente impresionante Sino que trata de capturar lo que es la desolación de los observadores del abismo Porque se siente como si personas como si estuvieran capturadas dentro de este ciclo interminable de pelea Y se siente como que la tristeza detrás de esta canción Porque cuando peleas con él Sientes Ni siquiera tanto miedo Sino que Remordimiento por estas personas que están capturadas bajo el abismo Eso justamente Pareciera como Como si fuera una pesadilla del cazador en Bloodborne Ajá Es como si ellos estuvieran precisamente como en esta pesadilla O en este trance En este abismo Ajá En este abismo Lo único que hacen es pelear y pelear y pelear Y no pueden salir de ahí Sean conscientes o no Eso lo hace todavía más triste El hecho de que sean conscientes Y no puedan parar ellos en la pelea Pero obviamente se siente bastante Bastante nostálgico y triste Tiene que ir a ir hermano Pero atrás de Bord ¿Atrás de Bord? Sí, de ley La de Bord es mucho mejor Sí, de razón La de Bord es muy buena Ahora Polnir Wolnir Polnir Mira Me intimida más el jefe a mí Que la canción La música Porque a mí al menos Wolnir cada vez que lo juego Siempre me mata Sí Ok, bueno Sí captura bien Un alma condenada Sí, sí Pero también no es tan épica O no llega a los niveles Que son los observadores del abismo No, para nada Para nada O sea, ambos tratan de representar El mismo sentimiento De una persona capturada Bajo el abismo Pero siento que los observadores del abismo Lo lograron mejor, ¿verdad? O sea, por eso es que digo Sí es buena Pero incluso no creo que sea tan buena Como los de Dickon's Sí, 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 sí No es tan Tan avasallor Abayazador Esa madre Ustedes me entienden ¿Verdad? No se siente tanto O no te provoca tanto sentimiento Como las de Las de los observadores Sí Por eso es que sí Yo creo que atrás de los de Dickon Sí estaría bastante bien Pasemos al demonio Old Demon King Está buena Está buena Está buena Está buena Está buena Pero no tan buena como la Pero fíjate que la colocó Más o menos en una especie De mismo promedio Que es la misma temática Es que es el último demonio Es el último que queda ahí De su especie Y nada más llegas y lo matas Es un poquito como que También la elegancia Como que el estatus De lo que es el último demonio rey Pero también al mismo tiempo Como que la melancolía De ser el último Entonces Está interesante La colocaría yo en B también Pero como Yo creo que a lo mejor Podría quedar B A la mejor A la mejor Y eso sería discutible Hasta adelante Posiblemente podría ser Así como que ok Podríamos discutir Ahí sí nos tendríamos Que meter un poquito más Técnicos Pero a la mejor Tendríamos que poner la canción Y escucharla Y compararla con la de Los Dickens of the Deep Pero a la mejor Yo creo a la mejor La pondría yo En el mismo lugar Que la de Dickon A la mejor En frente o atrás No importaría mucho La colocamos junto a Bonnie ¿Me agrada? Me agrada Está padre Ahora Muy buena Creo que será el primer S hermano No No la pondría yo Hasta el S Pero sí hasta Es que es muy buen Bueno El problema es que Bort sigue siendo muy buena Es que ambas Son muy buenas El problema de la de Bort Es que es muy buena rola A tal grado que es un meme Sí O sea ese problema La canción de Bort Es un meme Pero Jorm captura Tanto el estatus De un gran titán Sí claro Tanto la melancolía De vencerlo Tanto como la tristeza De ser un gigante Que no le Más bien Lo que pasa es que en Dark Souls 3 A los gigantes Los trataban como esclavos Y aunque Jorm Haya sido un señor Del Cinder Era tratado terrible A todos los gigantes En Dark Souls Los tratan terrible Y esa es Una 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 melodía Digna de alguien Del estatus de Jorm Es que no lo sé Hermano La ponemos en A Pero Yo no la pondría en A Pero sería difícil Donde ubicarla Yo Personalmente Lo ubicaría Atrás de todavía Bort Porque Bort Es muy buena Sí Yo no Obviamente Si alguien O por mayoría De votos Dicen Enfrente de Bort No me quejo En lo absoluto Pero yo En lo personal La ponemos por aquí Para evitar Para que los chamecos No se enojen Yo en lo personal La pondría atrás de Bort Pero si Si la ponen enfrente No tengo ningún problema Bort Es muy buena Ahora Pontifizori Hijo de perra Me encanta su canción Me encanta su canción Segunda Primera Primera Segunda fase La segunda fase Es cuando ya se escucha más Como que un canto clérigo Amenazador Que no Prepara el diezmo hermano Porque te va a llegar bien cabrón La inquisición Sí Es como la de los Deacons of the Deep Pero obviamente Pero mejor Pero esteroides Sí Yo creo que no es tan buena Como la de los Oradores del Abismo Pero si es este Si va en aire Si al menos decente Como para ir enfrente De los de Deacons of the Deep Si al menos enfrente La de Pontifizori Es muy buena Ahora Aldrich Pues Sí Fíjate Fíjate que la de Aldrich Me gusta Porque se siente así Como si A lo mejor Como una canción Que denota algo De misterio Pero detrás de Existe como una especie De soledad O tristeza Obviamente A lo mejor Será por la historia De Aldrich Y Windolin Pero así es como Siente la canción Así como que Con esos cantos De que Ah se escucha algo De misterio Algo de que no sabes Exactamente Que es lo que está pasando Pero como que Te denota O te O estás a sentir Este sentimiento Como de De tristeza O pérdida Más bien De algo Que no sabes Lo que pasa Es que Te recuerda Que como Deboraron a Aldrich Exacto Incluso el tema De Que diga De Windolin Que diga yo Incluso el tema De Aldrich Es muy similar Al de Windolin Si te lo pones A escuchar Por eso es que Me agrada el tema Pero si no digamos Que es tan épico Tan increíble Lo pondría Hasta Lo pondría yo Aquí enfrente No lo colocaría yo Nada Porque también La música Pero a lo mejor Si enfrente De los de Deacon O atrás De los de Deacon También no tengo Un problema Son como que Intercambiables Estos No sabría decirlo O sea Es buena Pero no es tan increíble Ahora la pinche bailarina Esta melodía Es magnífica Es magnífica Es Mira yo la describiría Como sublime Porque se siente Como una Obviamente Es una bailarina Pero representa Bien lo que es Como que una danza Mortal Por así decirlo Porque Sabes que Muchos de esos movimientos Son bastante agraciados Y al mismo tiempo Son letales Y la música Lo complementa Perfectamente Como si estuvieras En este Baile entre dos personajes Si es que no convocas Uno Malditos mancos Pero es Como que Te atreves Órale Ponte a bailar conmigo Eso es lo que me gusta Mucho de la bailarina Entonces Justamente a mi también Lo que te iba a decir A mi también me gusta Ese sentimiento De esa canción En específico El hecho de que Realmente represente bien No solamente el jefe La historia del jefe Sino también La pelea del jefe Yo donde la colocaría A lo mejor la colocaría En ese hasta atrás O en A hasta adelante Pero siento que Dejarla en A Sería como Menospreciarla Es que también Yo la colocaría En ese hasta atrás Es que hermano también La ponemos aquí en A Bueno no me parece Tan increíble Como de Jon Yo la pondría acá La de Jon Fíjate que a mi me gusta Más que la de Jon Y la de La de Warner A mi a lo personal Precisamente por eso Por todo lo que representa Y que como complementa Muy bien Al personaje De la pelea De la historia Pero igual Si lo quieres dejar en A Hasta de frente O atrás de Bord También no tengo un problema Que lo dejamos acá Porque siento que Bord Todavía es Todavía más increíble Oh Cyrus Este es Este es muy buena Este es muy 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 buena canción Donde la mayoría De las personas Tratan de Este Muchos que a veces Tratan de inspirar Como que este Esta gran pelea épica Esta se escucha Como lamentos Y tristeza Como si fuera un grito De soledad O desesperación Esta es muy buena Melodía Si Esta es Hermano no la colocamos No lo sé Esta es muy buena Fíjate que a lo mejor Esta igual La pondría yo a lo mejor Hasta atrás de la S O hasta en frente De la A Si O en los primeros lugares De la A Porque es una buena canción O sea A lo mejor Es un poquito A lo mejor se puede perder ¿Saben por qué? Por los llantos Por la increíble actuación De voz De voz A lo mejor por la increíble actuación De voz Dices Pues a lo mejor Hasta cierto punto Hasta no sé exactamente Que canción hablas Pero por la increíble actuación De voz Es que todos se conjuntan Los llantos La actuación de voz La música Es muy buena A lo mejor igual Atrás de Bord Si A lo mejor si Tienes razón A lo mejor detrás de Bord Si Ahora Ah es Gundir de nuevo igual ¿Dónde está Gundir? Si ahí está Vente aquí Gundir ¿Cómo estás? Comparte en un lugar Esos Hola dragón Fíjate que Esta se me hace un poquito Esta se me hace La del Dragon Slayer Arbor Se me hace como que Un poquito genérica De lo que es Todo Todo Dazos Porque ya sabes Cantos épicos Batallas Grandes orquestas O sea Es buena música No lo vamos a dejar Es buena música Pero dentro de todo Lo que es Dark Siento que carece De esa identidad Pienso que le hace falta Creo que si carece De la identidad A mi me gusta más La segunda parte Cuando toda la lluvia De las De las libélulas Te empiezan a caer Y se ve Y se escucha mucho más padre Como tal la pelea Como que le da un buen Este toque Precisamente El cambio de tonos Precisamente con ese tipo de pelea Sin embargo Si no es Siento que le falta ese Algo para que digas Ok Puedo ver al jefe A pesar de que no es mala Si En efecto Es como el estándar de Dark Souls Entonces dices Ah ok En B podría quedar Lo que pasa es que le falta ese Ese gancho Ese gancho Ok Dices ok Identifico bien a este jefe Ahora Lodrian y Lodric Muy buena canción Muy buena canción Excelentísima canción Muy buena canción Muy buena canción Representa la tristeza Y los lamentos De los dos hermanos Pero al mismo tiempo Su realeza Y su Este gallardía Y también Pelear contra un manco Y un retrasado Nunca hubiera sido tan divertido No se ha de colocar Y tan épico Sinceramente Está muy buena Esta claramente Tiene que ir acá Pero no se en que lugar No se si esta enfrente Porque no la considero como ese La verdad No la considero como ese Pero también No la considero tan épica Como la de Jorm O con la de Bord Este Ay perdón Yo creo que es buena A lo mejor podría ir Este Como se llama A la par que la de Bord No creo que sea Tan increíble Ajá Podríamos ser que a lo mejor Es este Como se llama Similar a la de Bord Solamente que la de Bord Siento que es Como que Muy icónica Sobresalta más Que la de Que la de Lord Lothric O sea si son buenas Pero siento que la de Bord Todavía como que resalta más Y la de Jorm También Ahora Y esa verga Madres Esta es igual Muy genérica Es muy genérica Si desgraciadamente Esta canción es muy genérica Y la pelea del jefe Es muy genérica Yo creo que por eso Es que no la ayuda Ajá Yo creo que es eso Yo creo que precisamente Por eso hicieron precisamente La canción del Guay Del Guayveriano antiguo La hicieron precisamente Digamos que entre comillas Es monótona Porque como muchas de las peleas Nada más correr por pasillos No te podrían colocar Tan increíbles orquestas Que tan impresionante Puedes hacer recorrer el pasillo Yo creo que Detrás de la ¿Cómo se llama? Detrás de esta pelea La canción se hizo con el diseño ¿Sabes qué? Vamos a colocar Como para ambientar Básicamente A lo mejor yo la pondría en C Fíjate Yo a lo mejor la pondría en C Hasta adelante Es que es muy genérica Es muy genérica Ahora El Rey Sin Hombre Desgraciadamente No tiene una canción increíble No tiene tan impresionante Es la gran desventaja Es un increíble A mi parecer Es un increíble jefe Increíbles movimientos Incluso hasta historia Hasta cierto grado Pero la música Maldita sea Le hace falta Lo que pasa es que Representa muy bien Lo que es un rey Obviamente es un rey Pero como no tiene nombre No puede ser Un rey caído Básicamente Se escucha como que No tan impresionante No pueden colocar Gran sorpresas Porque eso representa el jefe Un rey sin nombre Alguien que no merece Alguien que es de la nobleza Pero no merece ese reconocimiento Por lo tanto Yo creo que esta canción Representa bien Lo que es el rey sin nombre Algo bueno Pero también No tan increíble Como para que digamos O sea Si es buena Pero Si En vez En cualquier posición Bueno Atrás de este De la mejor De la de Deacons Y la de A lo mejor ahí Si 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 Podría ir Siento que le hace falta Oh Hermano El lobito Verga Yo creo que la primera ese Yo creo que la primera ese ¿Sabes por qué? Es muy buena canción Estúpidamente buena la canción Durante toda la pelea Ajá Desgraciadamente el jefe es muy malo A mí en lo personal Me cuesta mucho trabajo matar al lobo Ajá En lo personal Pero maldita Hacerse una increíble canción La música La música es muy buena Yo le dije a mi hermano Este Oye hermano Escucha esta canción Este Más bien dice No La canción ¿Sabes qué canción? Le dije a mi hermano ¿Sabes qué canción es muy buena? Y no sabes que es tan buena Porque el jefe te vale madre Porque es malo Y luego le miraron a sus poches Escuchar la canción Dijo No mames Este es ese jefe Sí hermano Es esta canción Es muy buena Muy buena canción Muy icónica Lamentablemente Está asociada con este jefe Sí De lo contrario Pero madres Esta canción es muy buena Pero ahora fíjate que ahora Que estoy viendo precisamente ahí Esa canción Ajá Me duele mucho dejar a Bord Y a Jorm abajo ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Pero es que siento Que no puede ir Jorm Y Y Y Y Bord En esa misma categoría Sí Pero siento que las que vienen Son demasiado buenas Demasiado buenas Entonces No sé si puedes hacer otra categoría Creo que lo podemos Lo podemos colocar hasta enfrente de la ¿Te parece? ¿Qué te parece si bajamos un nivel todo el resto? Ajá Es que Es que fíjate que esas tres Que es de Jorm Ok La del lobo Ajá Y la de La de La de Y la de Bord Ajá Siento que no deben No pueden ir con el resto Es verdad Son muy O sea Ajá Estas merecen su propia clasificación Exacto Por ejemplo Este A la mujer Podrías dejar la de la bailarina También Por ejemplo Los de Deacons Aquí debería de estar Ajá Aquí está la de Sería del Rey sin nombre Va 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 Y estos más bien O sea así se ve más Me agrada Me agrada Se ve mejor así ¿Verdad? Sí yo creo que sí Me agrada Ajá Ajá Yo creo que sí A lo mejor bajarla de Sullivan También Bajar de Sullivan Sí incluso podemos Bajar de Sullivan Podríamos ser Ajá Me agrada Me agrada Me agrada Porque esta Siento que es la primera esa Esta es definitivamente La primera Sobre todo la última parte Pero es increíble La música Te va narrando Toda la historia De principio a fin Y obviamente Cuando ya despierta El padre Ariandel Y se escuche ya Todos los cantos Ok Dices Esta es muy 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 buena canción Siento que esta Definitivamente Debería ser la primera Esa Va está hasta el tope Yo creo que nadie Se va a discutir con el Sí no yo creo que no Ahora vamos a los príncipes Demonios A mí también se me hace Muy genérica A mí también se me hace Muy genérica Pero no mala Pero muy genérica Es lo que te voy a decir O sea no es que sea Que sea genérica A la mejor oposición B No es que sean malas No Sino son el estándar De Dark Souls Exactamente O sea es como la música Estándar que nosotros Conocemos que es épica Que es Que a lo mejor es Este ¿Cómo se llama? Intensa Que Esta música estándar Que esperamos de Dark Souls No queremos decir Que sea genérica Que escuchemos en todos lados Que sea mala No Sino que es Como tal Propio de Dark Souls Tú le escuchas y dices Dark Souls De inmediato Exactamente Pero no significa que sea buena Pero tampoco Como que sobresale A comparación del resto Que tenemos arriba Sí Exactamente Ah Dispires of the church También no es muy genérica También fíjate Estamos muy genérica Sí sí Para lo que es esta Le carece identidad Sí Porque por ejemplo Mi dealer hermano Esa desgracia No es buena pero Pero no la pondría yo en ese Es mi Es mi jefe favorito Es mi jefe favorito Me encanta el maldito dragón Me fascina su pelea Y cada vez que juego contra él Le sudo Y siempre lo mato a golpes Porque me gusta la pelea Es que está muy Ah Ok lo coloquemos Este frente de la Y vemos como concluimos ¿Te parece? Es que es muy difícil Es que las últimas dos No mames Es que obviamente Gale Es Ah Ese es ese Obvio 100% Ese indiscutible Nadie duda De la increíble melodía Que es Gale No Un héroe Mira si quieres buscar La melodía de héroe trágico Ahí está Gale Exacto Búscala totalmente En el diccionario Y va a aparecer ahí El tema musical de Gale O sea es perfecto De cómo identificar Una pelea Al fin del mundo Es la música de Gale Por eso es que Obvio es ese Obvio es ese Ese es de ley Totalmente Y está El solo cinder también Fíjate que a lo mejor El primer pedazo No se siente tan increíble O sea si se escucha Nooo O sea toda esa parte Si dices Ok empieza esta genérica Desgraciadamente Tiene la canción de Win Si Si no tuviera la canción de Win La bajaríamos unos dos puestos Si O sea es muy buena canción Como Gale final Pero cuando logra mezclar La canción de Win En este Este Volver a mezclarlas todas No puedes evitar Sentir la nostalgia Del plim plim plom Entonces La Yo no creo que merezca El primer puesto Porque obviamente Porque a lo mejor Sería una copia De la de Win Porque obviamente Tiene que ver con Win Todo lo que tú quieras Pero no puede ir en a Pero no puede ir en a Desgraciadamente Esta canción Ahora aquí es donde Podemos discutir Merece medir Está en a No lo sé Mira si tú lo colocas En ese Y todos los chamacos Y toda la gente Que los ve Y toda la gente Me reclama De ver en ese Adelante Estoy totalmente de acuerdo Porque mi dir Tiene muy buena música Yo en lo personal La pondría en a En lo personal Pero si Si va en esa Va por mi mejor Porque me encanta El genio Podemos colocar a Jorn Nada más estaría Es que Es que me gusta más La de la de la de lobo Pero hermano La de lobo siento que es mejor Incluso Incluso la de Bord Siento que es mejor Que la de Jorn Pero adelante Si quieres dejarla adelante Solo por el sentimiento hermano Solo por el sentimiento Solo por la historia De Jorn Jorn Spana Bueno ahí está El video ya se prolongó Bastante Chamaco ya saben Si les gustó O sea ya nada más Díganos Cuales son sus canciones favoritas Ese es el nuestro Vean si les gusta Si no les gusta Chamaco ya saben Si les gustó el video Se gustó en Twitch En Twitter y bla bla Nos estamos viendo Chamacones No se enojen demasiado Bye Bye chavancos Bye chavancos Bye chavancos Bye chavancos